Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de cómo identificar que tenemos una adicción. Generalmente la persona que es adicta niega la adicción, dice que no tiene adicción, que todo está bien. O algunos dicen, yo puedo dejarla cuando yo quiera. Y eso les impide analizarse y cambiar. La adicción cambia tu estado de ánimo, tu conducta, te enojas, te molestas. Cuando te hablan acerca de aquello que tienes adicción, ya sea drogas, videojuegos, pornografía, algún dulce, alguna actividad, te enojas, te molestas. Te roba el tiempo la adicción, no cumples con tus deberes, con tus obligaciones. Te enfocan más en tu adicción que en tu trabajo, en lo que tienes que realizar. Esas son algunas de las conductas que nos indican que tenemos una adicción. No pensamos bien las cosas, nos enfocamos más en aquello que nos llama la atención. Es tiempo de pensar, analizar, cambiar y buscar ayuda profesional. Comparte.